Buenas, este es mi primer review es una prueba de piloto, vamos a ver es un review especial para mi es la moto que siempre soñé como verán es un XTZ 250 es modelo 2011 y creo que se merece un review especial por un detalle particular que tiene no solo por ser 2011, sino porque tiene como se ve ahí 77.000 kilómetros la verdad es para sacarse el sombrero como toda moto japonesa es excelente tiene cosas buenas, cosas malas, cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos modificaciones hechas pero hay que reconocer que 77.000 kilómetros en una moto en la cual nunca se le abrió el motor nunca se le hizo nada solamente mantenimiento, cambio de aceite todo lo que es distribución bueno, obviamente para necesidad de freno y si se fijan ustedes con 77.000 kilómetros apenas se ve una transpiración de aceite esta moto se usó 74.000 kilómetros más o menos para hacer camino del trabajo trabajo en la casa en ciudad y después, bueno, los últimos 4.000 kilómetros se lo hice yo usándola un poco más por acá y una zona media escampada por eso le puse los tacos bueno, le puse un escape, un cot una curva R72 mejora muchísimo muchísimo con el escape y la curva pero ya te digo es una moto que es un sueño tiene una suspensión hermosa la inyección no te deja nunca tirado arranca a la primera en el puerto se hace frío calor si te cae se para la moto no, no la verdad que es un espectáculo los defensores de onda dicen que el tornado es mejor por el tema de la carburación la verdad que mejor que esto miren como arranca salí de mi casa hice 100 metros y vino o sea, está fría la moto yo no sé si un tornado frío arranca así y así arranca todo el año no importa si te caes si te levantas no se ahoga bueno, yo le puse el crillet le puse dos faros auxiliares que la verdad no son necesarios pero estéticamente quedan hermosos bueno, le puse las tapas está ploteada obviamente la moto mirá yo soy llamajista me encanta la moto y la verdad que el que pueda comprarse una XTZ se lo recomiendo que lo son que me gustaría mejorar la moto muchos dicen no, le falta una sexta voy a pararlo así no a servido le falta una sexta no, le faltaría una sexta si tuviera 50 centímetros más así como está con la quinta va bien y la verdad que ya cuando uno se acostumbra andando en dos cincuenta yo creo que es natural quiere que sea un poco más grande la moto yo creo que con un si hubiese sido 300 o un 350 hubiese estado mucho mejor pero bueno en ese segmento mucho para elegir no hay yo la he viajado fui a Córdoba en la moto y la verdad que la moto viene por ruta 120 vení al límite pero 120 camina o sea camina un poco más pero obviamente tenés que venir con viento a favor y eso no es una moto para hacer ruta si la querés viajar podés así que bueno y después bueno para hacer caminos rurales y eso es la moto ideal ideal una suspensión hermosa yo no puedo ser muy crítico con la moto porque estoy enamorado de la moto pero hay que lo pueda comprar y ya le digo 77 mil kilómetros sin cambiar de embrague sin cambiar la cadena de distribución nada un espectáculo así que bueno espero que le haya gustado no me dedico a esto es solamente para para que el que esté en duda si comprase un XTZ o no y que tiene miedo con la inyección y todas esas cosas les puedo decir que que se la compren tranquilo porque no hay muchas motos con 77 mil kilómetros en la calle y yo me saco el sombrero anda como el primer día voy a ir y y y y y y y y